Hola queridos seguidores de mi canal Todas las Noticias, bienvenidos a mi canal Azal Calla, ahora tengo que explicar todo lo que pasó. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Mantente atento a mi canal. Parece que está comenzando una nueva era en la vida de Azal Keïa. El famoso actor ha estado frecuentemente en la agenda últimamente y sorprende a sus fans con sus últimas declaraciones. Especialmente la evolución de la vida en las relaciones sigue siendo motivo de curiosidad. Azal Keïa, uno de los actores más populares de Turquía gracias a la serie de televisión que protagonizó, ha estado últimamente en el centro de la agenda de las revistas. Parece que Azal Keïa, de quien se habla a menudo especialmente en sus relaciones, se ha vuelto a hacer un nombre con sus últimas declaraciones. La famosa actriz llegó como un bombazo a la agenda con las acusaciones de que había roto con a Atayu Lusoy, con quien mantenía una relación de largo plazo. Las últimas declaraciones de Azal Keïa reflejadas en la prensa sorprendieron a sus fans y seguidores de la revista. Keïa dijo, «Ahora tengo que explicar todo lo que pasó». Rompió su silencio y no se abstuvo de hablar de su relación. Azal Keïa afirmó que fue difícil para ellos romper con a Atayu Lusoy y dijo, «No podíamos permanecer separados por mucho tiempo cuando estábamos tan enamorados el uno del otro». Hizo una declaración emotiva con sus expresiones. Esta noticia entusiasmó a quienes sentían curiosidad por la última situación en la relación de Azal Keïa y a Atayu Lusoy. Para quienes buscan más detalles y motivos sobre la separación de la pareja, todas las miradas están puestas en las futuras declaraciones de Azal Keïa. Sin embargo, con las claras declaraciones de Keïa, se hizo más posible comprender la dirección de lo que estaba sucediendo en su relación. Teniendo en cuenta que Azal Keïa es un nombre que ha estado frecuentemente en la agenda de la revista con su vida privada a lo largo de su carrera, no es de extrañar que estas últimas declaraciones hayan causado gran repercusión. Después de esta noticia de separación, llena de signos de interrogación que dejaron a los fans con la duda, los seguidores de la revista no pueden esperar a ver qué novedades suceden. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.